Vemos a una persona que conoce mucho del tema de hoy, la doctora Marisol Gramajo, es neuropatóloga. Gracias por acompañarnos, doctora, y le dejamos el tiempo. Bueno, buenas tardes, noches ya. Vamos a hablar un poquito sobre los tumores primarios del sistema nervioso central. La clase, pues, yo la había pensado enormemente larga, pero creo que hay cosas que solo deben, puntuales, que deben de saber ustedes como oncólogos que van a ser. Entonces vamos a hacer un resumen prácticamente de todo, porque no podemos hablar de todos los tumores del sistema nervioso central. Vamos a hablar primero que las noplasias primarias del sistema nervioso central son el 2% de todos los cánceres y el 20% de los cánceres en niños menores de 15 años. En niños es sumamente importante, es el segundo tumor sólido más frecuente en niños y a ellos, ellos tienen diferente pronóstico que los adultos. Vamos a empezar con un poquito de historia. En el 1906 se trató de hacer la primera clasificación de los tumores del sistema nervioso central. Los europeos tenían una clasificación, los asiáticos otra, los americanos otra. Entonces, después, 70 años después, se juntaron todos estos señoras que ven en la fotografía. Y en Suiza, donde está la sede, en Suecia, donde está la sede de la OMS, y el 80% neuropatólogos, por supuesto. El otro 20% patólogos generales que ejercían neuropatología en aquel entonces. Este es el doctor Olvera, mi profesor en México. Aquí está el listado de todos los participantes de la primera clasificación. Fueron varias reuniones las que ellos tuvieron en el 76, lo que llevó a esta clasificación en 1976. Prácticamente los clasificaban 0, 1, 2, 3 y 4 los tumores del sistema nervioso central. Los pueden ver acá. Es más, hay entidades que prácticamente desaparecieron a la clasificación actual, como el espongioblastoma, que no existe prácticamente en las clasificaciones actuales. Los 0, para ellos, ellos sí creían que había que clasificarlos porque los tumores, había unos que eran de histología inocente, decían ellos, y que les iba muy bien a los pacientes, y había otros muy agresivos, como los que ellos pusieron en grado 4, que siguen siendo prácticamente en grado 4, 50 años después de la primera clasificación. En esa primera clasificación, en 1979, se obtuvo el fascículo, el primer fascículo de tumores del sistema nervioso central de la OMS, el famoso libro azul, se los presento, para todos los patólogos, no es raro que, o ellos, todos los patólogos conocen, cuál es el libro azul de la OMS, y es el primer fascículo que clasificaba los tumores del sistema nervioso central. Luego del 76 para acá, pues, hay mucho derecho. En el 2016, la actual clasificación de la OMS, de tumores del sistema nervioso central, se dice, bueno, es más, ya se sabe que el próximo año cambia la clasificación de nuevo. Entonces, vamos a ver la actual prácticamente ahorita. Algunas de las cosas que introduce la clasificación actual es la clasificación de los astrocytomas con IDH. Los oligondorogliomas, pues, también se les agrega IDH, pero ya sabíamos que se les tenía que hacer el 1P y 19Q. Al glioma difuso de la línea media, que son extremadamente raras, que es una nueva entidad de la OMS en el 2016, que hay que hacer el H3K27 mutante en inmunofluorescencia. Otro de los cambios de esta clasificación fue que los ependimomas de supratentoriales también necesitan hacer estudios de inmunofluorescencia para la fusión del RLA. Y otra de las nuevas cosas de esta clasificación del 2016 es que también los tumores embrionarios, que antes se llamaban tumores primitivos del sistema nervioso central, pues, también hay marcadores de inmunofluorescencia con hibridación in situ para darles pronóstico a estos casos. Otra de las cosas nuevas que tiene la clasificación de la OMS actual es el término NOS, que lo vamos a ver después. También desaparece el término de tumores primitivos del sistema nervioso central, aparece el de tumores embrionarios y aparece y desaparece el PINET del sistema nervioso central. Prácticamente a todos los tumores embrionarios del sistema nervioso central hay que clasificarlos de alguna forma. Y no se les puede colocar tumor neuroctodérmico primitivo como se les hacía antes a los supratentoriales. Vamos a empezar con un poco de... Terminología, que creo que esto es algo que deben de saber como oncólogos, las cosas mínimas. Bueno, astrocitoma. ¿A qué le llamamos astrocitoma? Pues a todos los tumores que tienen diferenciación astrocítica. Regularmente se les llama astrocitoma a los que son de bajo grado. ¿Y qué significa que sean de bajo grado? Significa que son astrocitomas bien circunscritos y con bajo índice mitósico y que no residivan regularmente. Los mayores ejemplos de estos astrocitomas son el pilocítico, el xantoastrocitoma plomófago, que es un grado 2, y el astrocitoma subependimario de células gigantes, que es 1. Y hay que recordar que el astrocitoma subependimario de células gigantes, pues está relacionado al emetor. Ya tiene terapia blanco, ¿verdad? Y ya se puede utilizar solo la terapia blanco para estos casos. Otra cosa es, ¿a qué nos referimos cuando decimos gliomas? Cuando decimos glioma nos referimos a astrocitomas, a oligondrogliomas y a ependimomas. Entonces, a los tres grupos. Por ejemplo, a veces llegan a presentar algún caso y dicen, ah, sí, es que podría ser un glioma de alto grado o un glioma de bajo grado. Entonces, cuando dicen un glioma de alto grado o un glioma de bajo grado, pues puede ser cualquiera de esas tres cosas, ¿verdad? Un astrocitoma, un oligondroglioma o un ependimoma. Entonces, por eso hay que utilizar la terminología adecuada en neuropatología. Pues, ¿qué podemos hablar un poco sobre la naturaleza de los tumores llamados gliomas en sistemas nerviosos centrales? Pues, en primer lugar, que no se sabe de qué célula vienen, cuál es la célula que se transforma, que adquiere mutaciones. Se cree que puede ser una célula progenitora neuronal. Las células progenitoras neuronales las tenemos todos. Y después de la vida embrionaria, cuando nacemos, continuamos con un grupo de células progenitoras neuronales que se encuentran... ...subventriculares y el giro dentado del hipocampo. Entonces, ellas tienen cierta plasticidad o cierto límite de crear neuronas cuando son destruidas estas neuronas alrededor de ellas. Entonces, a eso, eso tiene que ver un poco con la plasticidad neuronal. Pues, muchos han tenido la teoría de que es un progenitor neural. No podemos decir ni neuronal ni glial, sino que muchos creen que es una célula indiferenciada. Una célula indiferenciada de esos sitios que yo les dije que adquieren mutaciones. Y dependiendo de sus mutaciones, pues, así van a ser los tumores que produzcan. Entonces, ahora ya se sabe que muchos desarrollan el IDH, que el IDH es un factor pronóstico bueno para los tumores. Pero antes de que existiera el IDH, antes de la nueva clasificación de la actual clasificación de la OMS, pues no existía el IDH. Y ya se sabían estas cosas, ¿verdad? Que habían algunos estrocitomas que tenían mejor pronóstico que otros estrocitomas. Hay que recordar que en el grupo de gliomas también emitimos a los oligodendrogliomas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos gliomas, estamos hablando de un amplio grupo de tumores y no de uno específico. Otro término que debemos de saber utilizar es el término de infiltrante o difuso. ¿Qué es una neoplasia infiltrante o difusa? Pues, las neoplasias infiltrantes o difusas pueden ser astrocitomas, oligodendrogliomas u oligoastrocitomas. El término se refiere a la infiltración de la neoplasia al tejido vecino. A eso le llamamos infiltrante o difuso. Es un patrón de invasión tumoral alrededor de la masa tumoral. Entonces, cuando decimos, puede ser un astrocitoma difuso, nos estamos refiriendo a que es una lesión invasiva. ¿Eso qué significa? Que puede ser un grado 2, un grado 3 o un grado 4. Vean esta resonancia. Esta resonancia, la mayor masa tumoral, pues está en la insula, ¿verdad? Pero si ustedes ven todo esto a lo que ustedes como clínicos le llaman edema, toda esta área que para los radiólogos y ustedes es edema, para nosotros microscópicamente es la infiltración de las células neoplásicas al tejido vecino. Por eso es que resecar un astrocitoma difuso es difícil. ¿Por qué? Porque ustedes quitan, por ejemplo, el centro de la masa tumoral y sí, es un astrocitoma ya sea grado 2, grado 3 o grado 4. Pero, ¿qué pasa con lo que ustedes ven como edema? Pues eso era infiltración por el astrocitoma. Entonces, ese astrocitoma va a volver a crecer. Esa es lo que se espera de un astrocitoma grado 2 y 3 y 4. Y más están mal resecados. Cuando solo realizan la biopsia es terrible. Porque uno de los factores pronósticos de los pacientes con tumores del sistema nervioso central es, pues, en la primera resección, quitar lo más que se pueda. Claro que eso depende de muchos factores. A veces no se puede quitar lo más que se pueda, pero en ciertos casos que vamos a ver después, pues es indispensable en la primera resección y quitarlo todo. Otro, ya habíamos visto, la forma infiltrante o difusa del astrocitoma, pues, ocurre en los hemisferios cerebrales, regularmente en la substancia blanca profunda. Y vean este, por ejemplo, esta es una resonancia con medio de contraste. Y vean, el realce anular. Por ejemplo, si nos dicen que es un paciente de 60 años con una masa única sin ningún antecedente, pues, esto es una neoplasia de alto grado. Por la edad, por la localización, hay pocos diagnósticos diferenciales. Pero vamos a hablar ahorita solo de los tumorales. Y, pues, el primer diagnóstico diferencial es un glioblastoma. Y vean lo alrededor, esto que parece edema, alrededor del realce anular de la lesión. Pues, esto que parece edema es la forma infiltrante o difusa del tumor. Entonces, puede que venga el neurocirujano y me quite todo el glioblastoma. Pero en menos de estos, estos que son grado 4, progresan rápidamente, ¿verdad? Entonces, puede haber llenado el agujero que dejó el neurocirujano en menos de seis meses. Esa es otra de las cualidades de los tumores grado 4. ¿A qué le llamamos astrocitomas difusos entonces? Le llamamos a los grados 2, 3 y 4. Estos son importantes porque son el 60% de los tumores primarios intracraniales. Y tienen una incidencia de 5 a 7 personas por año. Vean este. Este es un astrocitoma anaplástico. La misma historia. Miren, la masa tumoral está acá. Pero todo esto que ven acá, como infiltrando el tejido vecino, pues es la lesión infiltrante. ¿A qué se le llama gliomatosis cerebri? Antes, en la clasificación anterior de la OMS, era un tipo de tumor. En cambio, ahora, en esta actual clasificación, es un patrón de crecimiento tumoral. Me llamó un radiólogo un día y me dijo, mira, le estoy diciendo al clínico que tiene gliomatosis cerebri. Y me dice que, ¿cómo puedo decir eso? Que eso es histológico y que debe de tener un glioblastoma para decir eso. Pues no es cierto. Entonces, la gliomatosis cerebri es un patrón de crecimiento tumoral. Y se define como 3 o más lóbulos afectados por un astrocitoma difuso. Y ya quedamos con un astrocitoma difuso. Puede ser un grado 2, un grado 3 o un grado 4. Y que, tanto los astrocitomas como los oligoandrogliomas pueden ser difusos. Y los oligoandrogliomas en grado 2 y grado 3. Entonces, si hay un patrón radiológico que tiene más de 3 lóbulos afectados, es el gliomatosis cerebri. Independientemente de la biopsia, independientemente del diagnóstico que se dé en la biopsia. Otra cosa de la terminología de la OMS, del pacífico local de la OMS, es el término NOS. El término NOS se reserva para los astrocitomas, oligoandrogliomas, tumores embrionarios que se diagnosticaron histológicamente, sin pruebas moleculares. Por ejemplo, en el hospital tengo varios años de estar pidiendo el IDH. Es más, cuando salió el nuevo fascículo de la OMS, este mismo año se iniciaron los trámites para que se codificara. Y luego, pues, ya que se codificó, se solicitó y sale a eventos todos los cuatrimestros. Y todos los cuatrimestros queda desierto. Entonces, cuando yo veo un astrocitoma difuso, un astrocitoma anaplástico o un glioblastoma, siempre les coloca a la par NOS. ¿Qué significa sin otra especificación? ¿Por qué? Porque no le hice IDH. Esa es otra pregunta. Un neurocirujano llegó a preguntar de que cuál era ese tipo de tumor, el NOS, ¿verdad? Entonces, solo significa que no tiene pruebas de inmunohistroquímica ni moleculares y que se diagnosticó histológicamente. Y que es válido. La OMS acepta para los países como nosotros el diagnóstico histológico, sin necesidad de pruebas moleculares. Vean esta lesión. Pues es una lesión de alto grado, supratentorial, con medio de contraste, con realce heterogéneo, en medio de contraste. Una lesión de alto grado que depende de la edad, pues así pueden cambiar nuestros diagnósticos diferenciales en resonancia magnética. Hay que recordar también que la clasificación de la OMS se hizo para que los patólogos pudiéramos juntar criterios histológicos con criterios radiológicos. Por eso es que es tan importante el estudio de imagen para cuando nosotros evaluamos tumores del sistema nervioso central. Pues la OMS es la única que tiene sus clasificaciones científicas. Pues la OMS no es la única que sacó clasificaciones de los astrocitomas. Aquí hay una, Sterhoff, Riechner, la alemana, ¿verdad? La San Ani Mayo, de la clínica Mayo. Esta es muy frecuentemente usada. Es más, en Inglaterra esta es la clasificación que se utiliza. Regularmente tienen los mismos criterios histológicos que la clasificación de la OMS. Pero en Latinoamérica, pues usamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Una variación en Kernan es que los astrocitomas grado 2 para nosotros, para ellos son grado 1. Porque regularmente son lesiones insidiosas. Y los astrocitomas grado 2, dependiendo de su pronóstico inicial, de la restricción inicial, pueden sobrevivir muchos años los pacientes. Y que ellos no toman alioblastomas solo como grado 4, sino que lo clasifican como 3, grado 3 o grado 4. Una cosa que tiene la clínica Mayo es que, pues sí, los clasifica igual que nosotros como grado 4. Hay que recordar que los únicos tumores grado 4 en el sistema nervioso central es el glioblastoma y los tumores embrionarios. La gradación. La gradación. Pues la gradación, se dividieron los tumores en 4 grados. El grado 1 es un tumor con bajo potencial maligno, con bajo índice proliferativo. Y con esto es importantísimo, con la posibilidad de curación, con la sola resección quirúrgica. Dicen los neurocirujanos, pero si me dijiste que era un filocítico, ¿por qué lo estoy reintervinando los 6 meses? Pues porque solo tomo biopsia. Entonces, es importantísima la primera resección en los tumores de bajo grado. La resección es prácticamente curativa. Entonces, debe tratar de hacerse una resección amplia del tumor en lo posible. Por supuesto, siempre habrán casos que no se puede hacer esto. Los grado 2, lesiones que ya quedamos que son infiltrativas y que son recurrentes, pero que tienen bajo nivel mitóxico o de CAI 67. Los grado 3, que ya tienen más malignidad, más atipia, más mitosis. Y los grado 4, los criterios que cumplen un tumor grado 3, que es atipia, mitosis, hipercelularidad, debe cumplir también el criterio de necrosis. Necrosis y siempre están asociados a una rápida progresión pre y post quirúrgica y una muerte, ¿verdad? Vean este, este es un CAI de una lesión de bajo grado. Ahorita vamos a hablar de a cuáles les llamamos bajo grado, de a cuáles les llamamos alto grado. Y vean el CAI. El CAI es el marcado en café, ¿verdad? Los núcleos se marcan en café. Y prácticamente de todas las células, solo dos están marcando. Entonces, esa es una de las características de los de bajo grado. Por eso es que idealmente, en un mundo ideal, no se deberían de radiar los tumores grado 1. ¿Por qué? Porque no va a tener mayor efecto la radioterapia en ellos. El grado como factor pronóstico, vean aquí hay un CAI de un tumor de más alto grado. Vean la diferencia en el marcaje del CAI 67, ¿verdad? Muchísimo más alto que el que acabamos de ver. Pues el grado 1, ya les había dicho, la resección completa es prácticamente el estándar, lo que uno debería de ir a buscar para los grado 1. El grado 2, la sobrevida es de más de 5 años. El grado 2 espera que, si se coja bastante la primera vez, a los 5 años vuelva a recaer el paciente o vuelva a necesitar una cirugía. Pero estos pacientes, en múltiples artículos, han sobrevivido hasta 20 años. Entonces, todo depende de la primera cirugía. La primera cirugía es clave. En los grado 3, la sobrevida es de 2 a 3 años. Hay que recordar que algunos grado 2 tienden a volverse grado 3 después de 5 años. En la segunda resección, uno los ve ya como anaplásicos. Entonces, la sobrevida de los anaplásicos ya es de 2 a 3 años. Y la sobrevida de los grado 4, pues, dice la literatura que es 2 años, pero que en pacientes muy ancianos o muy debilitados, pues, se disminuye un año. Y en el seguro social, los clioblastomas que hemos tenido han sobrevivido 9 meses. Y los pediátricos han sobrevivido menos, 8 meses. Esto, cualquiera dirá, ah, pero es que yo conocí un paciente que tenía diagnóstico de glioblastoma y vivió 15 años, como decía el doctor Orozco. Entonces, vamos a ver más adelante por qué sí es posible que pase eso. Y sí es posible y es compatible con el diagnóstico de glioblastoma. ¿A qué le llamamos alto y bajo grado? Pues, al alto grado le llamamos a las neoplasias grado 3 y grado 4. Se supone que se agrupan en alto grado porque son lesiones que tienden una historia corta de clínica antes de la resección. Y tienen una rápida progresión después de la resección. Y regularmente el resultado es mortal. En cambio, las lesiones de bajo grado, que son la 1 y la 2, se piensa que son más indolentes. Que su inicio es, sí, tenía algún malestar desde hace varios años, desde hace muchos meses. Tiene una evolución clínica prolongada. Esto es más una clasificación clínica y de CAI más que otra cosa. Por eso es que cuando vemos una resumen y decimos, ah, parece una lesión de bajo grado. Solo estamos diciendo que parece una lesión grado 1 o grado 2 de la OMS. O es de alto grado. Estamos diciendo que parece una lesión grado 3 o grado 4 de la OMS. Algunas cosas sobre los tumores del sistema nervioso central que debemos de recordar. Que la OMS nos pone como factores etiológicos, pero también Greenfield. Greenfield es neuropatology, es la Biblia prácticamente de la neuropatología en el mundo. Nos habla de algunos factores de riesgo en tumores del sistema nervioso central. Pues en sexo, los hombres son más frecuentemente afectados por tumores cerebrales que las mujeres. Eso es claro. Eso sí no ha cambiado durante todos estos años. Las mujeres que tienen cáncer de mama, un grupo de ellas puede desarrollar meningiomas en sistema nervioso central. Y se ha asociado a sus altos cantidades de circulantes de hormonas. Y esto es más, hay algunos meningiomas que tienen metástasis de cáncer de mama. Entonces son muy interesantes los tumores en sistema nervioso central en mujeres que tienen cáncer de mama. La exposición ionizante, si ya se sabe que las bombas atómicas, que la múltiple radiación puede causar meningiomas, gliomas, sarcomas meningios, tumores de la vaina nervio periférico, la inmunosupresión también. Los linfomas primarios del sistema nervioso central en jóvenes regularmente están asociados a inmunosupresión. Hay que recordar que los linfomas en gente vieja no están asociados a inmunosupresión. Y no se le debe asustar al paciente diciéndole que van a hacer una prueba de VIH y que lo más seguro es que tenga VIH. Porque los linfomas en gente mayor de 60 años no es sine qua non de VIH. En cambio, en gente joven lo primero que hay que pensar es VIH. Y estos linfomas actualmente se clasifican si son positivos o no son positivos para Epstein-Barr virus en sistema nervioso central. Los compuestos nitrosos, las nitrosubreas, sí se ha visto una relación con los tumores primarios del sistema nervioso central. Las alergias y las enfermedades autoinmunes, eso ya está bien visto de muchos años de estudio. Que los pacientes con enfermedades autoinmunes o como esclerosis múltiple, como alergias, como artritis reumatoide, como lupus, no es muy baja la incidencia de tumores del sistema nervioso central en estas poblaciones. Entonces, ¿por qué? No se sabe todavía. Pero algunos dicen que este es un factor protector para no tener tumores del sistema nervioso central. Antes se decía de que los traumatismos, porque los pacientes llegaban, sí, me golpeé hace un año y tenía un meningioma en el sitio del golpe. Entonces, mucha gente empezó a especular que el trauma era una de las condiciones necesarias para tener meningiomas. También hubo una época en que en Europa muchos patólogos, muchos patólogos, no tantos, pero un número más elevado de patólogos tenían tumores del sistema nervioso central. Entonces, creyeron que había una asociación del formaldehído, lo que utilizamos para fijar las piezas y tumores del sistema nervioso central. La OMS estudió hasta el cansancio el formaldehído y llegó a la conclusión que no había relación entre los tumores del sistema nervioso central y el formaldehído y la ocupación prácticamente de esos patólogos. También la dieta llegó a pensar que pacientes que comían ciertas verduras tenían más tumores del sistema nervioso central. Pues fue otra cosa que la OMS descartó. Las ondas electromagnéticas, mucha gente decía que desarrollaba tumores en el cerebro por escuchar radio, por el microondas. Entonces, eso también fue descartado por la OMS y el teléfono celular fue lo último. Cuando fue el boom del teléfono celular hace como unos 20 años, empezaron a decir o a especular de que el teléfono celular ocasionaba tumores del sistema nervioso central. Y la OMS ya está entre una de sus cosas que dice que no hay evidencia para que todo esto cause tumores del sistema nervioso central. Las localizaciones más frecuentes de los tumores, pues, depende del tumor. O sea, cada tumor tiene cierta afinidad por cierto lugar. Por eso es tan importante que la hoja que nos envían a patología vaya detallada a la historia clínica. Dónde está, cuándo se lo quitaron, cuánto tiempo de evolución tenía, tiene una enfermedad asociada. Es importante en el sistema nervioso de la base de diagnóstico. Bueno, no solo en el sistema nervioso central, en todas las áreas, pero aquí es más por algunas cosas que les voy a decir después. Vean, por ejemplo, aquí ya les había dicho que la substancia blanca profunda es un lugar de astrocitomas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que buscar. Ahí las imágenes radiológicas nos guían a astrocitomas. Entonces, nosotros histológicamente, pues, solo debemos de corroborar lo que vemos por imagen. La imagen, el estudio de imagen es nuestra macroscopía. Es como si tuviéramos el encéfalo enfrente. Y hay que recordar que ciertos tumores, pues, solo crecen en ciertos lugares. Por ejemplo, en la cauda de quina es muy frecuente el astroceso, el ependimoma. Entonces, si dicen, ah, es un tumor de la cauda de quina. O a veces no dicen de dónde es el cordoma. Eso dicen tumor del sistema nervioso central y uno ya sabe qué es el glibus. Porque el glibus es el lugar donde más frecuentemente aparece ese tumor. Entonces, la localización es sumamente importante para el adecuado diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central. En la línea media aparecen los tumores de bajo grado, como el astrocitoma pilosítico. Entonces, es importante para el patólogo saber la localización del tumor para hacer los diagnósticos diferenciales. Los datos clínicos que ayudan al patólogo en el diagnóstico incluyen la edad. No es lo mismo que digan que es un tumor de un hombre al tumor de un niño. El sexo ya habíamos quedado de que hay diferencias. Si son mujeres, si tienen cáncer mamario, la historia familiar, los síndromes que predisponen al neoplasia del sistema nervioso central es importante porque puede estar asociado a mangioblastomas, a meduloblastomas, a glioblastomas. Entonces, es importante que esto tenga las hojas que envían a patología, lo mínimo que envían a patología. La historia médica relevante ha tenido otra neoplasia. ¿Cuáles fueron los síntomas? Además, no que le escriban hasta se le realizó a papá Nicolau el mes pasado, no por supuesto, pero sí se le realizó a papá Nicolau el mes pasado y tuvo un carcinoma de las escamosas. Eso sí es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, uno ya como estamos grandecitos deberíamos de poder saber qué le importa y qué sirve para el diagnóstico y para un rápido diagnóstico. La presentación de los síntomas, ya dijimos que hay tumores más insidiosos, tumores más rápidos, el sitio de neoplasia y el estudio de imagen. Recuerden otra vez, la OMS clasifica los tumores dependiendo de su histología y de su imagen. Algunas cosas sobre los astrocítomas difusos. Otra vez nos quedamos con el precursor de los astrocítomas, ¿verdad? Que no sabemos todavía. Vean, este es un esquema de Perry y Perry dice que no se sabe, ¿verdad? Puede ser un astrocito, un progenitor, una célula que aún no se ha diferenciado y que alguno de estos empieza a adquirir mutaciones. Y la primera mutación que adquieres es IDH, está con el esquema de la OMS, ¿verdad? Por supuesto, recuerden que todos los tumores adentro y afuera del sistema nervioso central, conforme van adquiriendo mutaciones, pues se vuelven más agresivos, ¿verdad? Y una de las cosas de los astrocítomas difusos es que tienen esa tendencia. Un astrocítoma grado 2, la mayoría queda como astrocítoma grado 2 y el paciente va a morir de un astrocítoma grado 2, pero algunos adquieren mutaciones, ¿verdad? Y cuando adquieren otra mutación, pues se transforman en un anaplásico y cuando este anaplásico, igual, un paciente puede tener un astrocítoma anaplásico de nuevo, no venir de un astrocítoma grado 2. Hacer un verdadero astrocítoma anaplásico y adquirir mutaciones y la segunda recepción o la autopsia, porque progresó muy rápidamente, encontrarse un glioblastoma, ¿verdad? Esas cosas sí son características de los astrocítomas difusos. Los astrocítomas difusos, el grado 2, pues hay que recordar también la incidencia, por eso es importante la edad. Hay muchas hojas de patología que dicen, revisión de la menina de tumor de cerebro y nada más. Entonces, nada más. Entonces, es importante saber esto, ¿verdad? Los astrocítomas grado 2 son en gente de 30 a 40 años, los grado 3 son después de los 40 años y los grado 4 son de los 40 a los 70, a los 80, con una mediana de los 60. Hay que recordar que los 3 pueden nacer solos, ¿verdad? Que no necesitan progresar para nacer. Es más, el 90% de los glioblastomas nacen malos, no se transforman a glioblastoma. Los astrocítomas difusos, aquí están los grado 2, los grado 3 y los grado 4. Yo creo que eso ya lo vamos a tener claro de ahora en adelante, ¿qué es un astrocítoma difuso? Entonces, los criterios de la OMS, ¿verdad? El grado 2, la tipia, la hipercelularidad, no mitosis, luego el anaplástico que tiene tipia y mitosis, el glioblastoma que aparte de la tipia y la mitosis debe de tener proliferación más microvascular y o necrosis. Aquí macroscópicamente vemos un glioblastoma continuo, vean, es imposible la resección en el puente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran muchas terapias. Entonces, es imposible una resección. Y un glioblastoma en el puente es prácticamente mortal, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden levantar la mano e interrumpir, no hay problema, porque después se nos olvida. Algunos criterios pronósticos de los astrocítomas difusos, o sea, los grado 2, 3 y 4, que son importantes antes de otras cosas, pues son estos, ¿verdad? Bueno, la edad es uno de los factores importantes, se ha visto que gente joven puede ir mejor a los glioblastomas, pueden no tener ese desenlace de 2 años o de 9 meses, que es en el hospital que lo tengo yo bien visto. También los glioblastomas que son secundarios a un astrocítoma de más bajo grado, también pueden sobrevivir más tiempo que los 2 años. A eso se debe, esa es la explicación de muchos neuropatólogos, a que un glioblastoma sobreviva hasta 10 años. El Karnowski, que tener un alto Karnowski, pues es favorable. La resección quirúrgica, es importantísimo la resección quirúrgica. La resección quirúrgica puede ser curativa en los casos grado 1 de la clasificación de la OMS. El otro factor importantísimo, pues es el grado histológico. Y ustedes dirán, pues sí, pero ¿cómo averiguo cuál es el grado histológico si me llega un informe que dice astrocítoma difuso? Pues en cualquier parte de internet está el clasículo de la OMS y escriben grado histológico del astrocítoma difuso. Y ahí va a decir grado 2. Entonces ustedes deben de tratar eso como un grado 2. O que diga un tumor raro, que es astrocítoma plomorfo. Entonces voy a ver qué grado tiene el astrocítoma plomorfo. Ah, es un grado 2. Entonces lo debo tratar como un grado 2. Entonces yo creo que información sobre los grados de la clasificación de la OMS hay. Lo que debe de hacerse es el correcto diagnóstico de los tumores. La metilación, la metilación, pues el estatus de la metilación es algo que ya todos conocemos. No es algo nuevo, ¿verdad? Y si está presente, pues es un factor favorable. Ya les conté la odisea para adquirir IDH1 y IDH2 en el hospital y no creo que se consiga. Hasta hablamos con unos estadounidenses que son los que traen los anticuerpos a Guatemala. Pero al parecer quien lo produce no tiene patente para ingresarlo a Guatemala. Entonces vamos a seguir sin IDH1 y IDH2, aunque se pida todos los cuatrimestres. También el perfil de expresión. Este, por ejemplo, es un MIG de un medullo de la estómaga, ¿verdad? Muy bonito acá, con mutación de MIG. Pues una de las cosas nuevas que trae este factor, conté que el próximo año viene otro y aprendernos. Entonces es el IDH1 y el IDH2. Muchos lo ven como factor pronóstico, de buen pronóstico. Pero el detalle es que las gliomas, las lesiones que son positivas para IDH1 y IDH2, ya eran de buen pronóstico antes de que existiera el IDH1 y el IDH2. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de astrocitomas difusos, independientemente de que yo le haga o no le haga el IDH, pues se van a comportar. Pues se espera su residiva, si hubiera una buena resección, se espera su residiva a los 5 años y la nueva resección y se espera que vuelva a crecer. Y se espera una sobrevida de 10, algunos hasta 20 años. Entonces, el IDH es un marcador de que le va a ir no tan mal, pero yo creo que, les voy a poner otro ejemplo, los glioblastones. Los glioblastomas, de nuevo, siempre son los más agresivos. Siempre. De nuevo, significa que nacieron malos. Y los secundarios, significa que vienen, que un astrocitoma grado 2 o un astrocitoma grado 3 se transformó a un glioblastoma. Entonces, esos no nacieron malos. Esos vienen adquiriendo nuevas mutaciones y ellos son positivos para IDH. Entonces, eso significa que van a tener mejor pronóstico que los de nuevo que son IDH negativo. Entonces, antes de que existiera el IDH, pues así les iba. Los que son secundarios les va mejor que los que tienen un glioblastoma de nuevo. Pero esta clasificación nos exige prácticamente que tengamos IDH1 y IDH2 y lo marquemos. Por eso es que los diagnósticos van como NOS, porque no los tenemos todavía, ¿verdad? Bueno, pues ellos creen que está asociado a buen pronóstico. Sé que hay estudios ya en fases avanzadas para, como terapia blanco en IDH. Y que esa es una de las cosas que, me imagino, trae el nuevo fascículo de la OMS. Entonces, otras de las cosas en astrocitomas y en tumores del sistema nervioso central no son los astrocitomas, son los tumores asociados, los síndromes familiares asociados a tumor. Miren, una neurofibromatosis, ¿verdad? Entonces, la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, tiene ciertos tumores en el sistema nervioso central. Entonces, por eso es importante que lo sepamos. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa con el astrocitoma de células gigantes subependimario, que ya dijimos que es positivo al MTOR y que tiene terapia blanco. Es importantísimo que le digan al patólogo el antecedente de esclerosis tuberosa. Por supuesto, si no lo saben, pues, y tienen ese diagnóstico ustedes, pues, hay que buscar la esclerosis tuberosa, ¿verdad? Una otra facomatosis, igual que la de arriba, bongipelindo con el mangioblastoma, lifromón y con la mutación del P53, Borling, Turcote, Coden, síndrome de neoplasia endocrina múltiple, el síndrome de disposición de tumor rapdoide, el tumor rapdoide en el sistema nervioso central, al contrario que en riñón, son neoplasias de alto grado y se toman como tumores embrionarios. Son grado 4 en la clasificación de la OMS. Esto es importante para el patólogo, para el diagnóstico adecuado de las lesiones. Bueno, pues, los principales marcadores moleculares de la neoplasia del sistema nervioso central, pues, los están viendo. Muchos son comunes a muchas neoplasias. Por ejemplo, aquí estamos viendo, gliomas ya quedamos, que son gliomas, ¿verdad? Son astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. Entonces, vean los marcadores moleculares prácticos que están actualmente en este fascículo de la OMS para realizarle a los gliomas los tumores embrionarios. Aquí entran los meduloblastomas, los tumores que antes se llamaban pines supratentoriales y los nuevos son los de los linfomas, el rearreglo de los linfomas. Pero estos prácticamente son los marcadores moleculares que deberíamos de realizar para los tumores del sistema nervioso central. Claro que la base de los marcadores moleculares siempre ha sido y será la histología, ¿verdad? Entonces, aquí hay una mutación del MIG también, igual que la de la vez pasada, y ven la hibridación por inmunofluorescencia. Bueno, vamos a entrar a algunos tumores grado 1, que ya que quedamos claros con todo el preámbulo de tumores del sistema nervioso central, ya habíamos quedado. Los tumores grado 1 son de bajo potencial proliferativo y la posibilidad de curación con la sola resección quirúrgica es lo mejor que le puede pasar al paciente. Por eso se debe de tratar de hacer la resección completa. Lógicamente, un astroestoma pilocítico que esté en el puente, pues no se puede. Un astroestoma pilocítico que esté mesencefálico, que esté en las masas grises centrales, pero idealmente en las lesiones que sí se pueden quitar, se deberían de quitar todas. Entonces, el astroestoma pilocítico, pues una de las cosas del astroestoma pilocítico que ven acá, aquí es sólido quístico, ¿verdad? La mitad es sólida y la mitad es quística. En realidad no es un verdadero quiste, es una cavidad. Ahorita vamos a decir por qué. Depende de, el astroestoma pilocítico nace sólido. Entonces, es una lesión sólida. Por ejemplo, en un niño podemos encontrar una lesión en la línea media sólida. Porque a veces viene el neurosarrojano y dice, pero si te dio opción una lesión sólida, ¿por qué un astroestoma pilocítico? Pues los astroestomas pilocíticos son sólidos cuando nacen. Luego, hacen una cavidad, porque no es un verdadero quiste, se cavitan y son lesiones sólido quísticas. Y cuando ya está, ya tiene mucho tiempo. Recuerden que es un grado uno y que ha estado ahí durante mucho tiempo. Encontramos la cavidad quística con el nodulito mural, que es a lo que estamos acostumbrados. A ver, entonces depende del tiempo de evolución. Así va a ser macroscópicamente lo que veamos en un astroestoma pilocítico. Es el tumor más frecuente en niños menores de 12 años. Está en la línea media. Siempre que vean un tumor sólido quístico en la línea media de un niño, lo primero que hay que pensar es un astroestoma pilocítico. Y todavía, en un joven menor de 20 años, lo primero que hay que pensar es un astroestoma pilocítico antes que un hemangioblastoma. Pues los criterios histológicos son el patrón bifásico entre el fuso celular que tiene las fibras de Rosenthal y el microquístico que tiene los cuerpos grandulares y osinofílicos. Tiene excelente pronóstico si se reseca completamente. El astroestoma subependimario de células gigantes es otro tumor grado 1 de la clasificación de la OMS. Siempre, muchos de ellos están asociados al complejo esclerosis tuberosa. Es más, cuando el patólogo les diagnostica astroestoma subependimario de células gigantes, ustedes deberían de buscar los criterios para esclerosis tuberosa. Algunos autores dicen que solo es necesario esto para hacer el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Hay que recordar que el complejo esclerosis tuberosa implica múltiples amartomas corticales, neurales en el encéfalo. Entonces, la resonancia es típica en ellos. Y otra de las cosas que hay que recordar es que si ustedes tienen un paciente con esclerosis tuberosa, a este tumor no hay que biopsiarlo. Está periventricular, regularmente cerca del agujero morro, porque ya se sabe que tienen mutación del emetor, que se les puede dar terapia blanco, y que el 80% de estos tumores regresa. Por eso es que para muchos neuropatólogos, esto no es un tumor, sino es más bien un amartoma. El que está allí creciendo es subependimario. Entonces, estos tumores ya en muchos países no se biopsian. Esta es una de sus características, que está en la pared ventricular, cerca del agujero de morro, y sus características histológicas es que está formado por tres grupos de células, unas fosocelulares, otras estrelladas, y otras que parecen gemistocito-like o neurona-like. Entonces, sepan reconocerlo, sepan saber que está asociado a esclerosis tuberosa, y sepan que no hay que operarlos, sino que hay que darles terapia para que ellos mismos involucionen. Por supuesto, si tiene un paciente con un complejo esclerosis tuberosa, ya le dieron la terapia blanco, y no involucionó, pues sí hay que hacerle biopsia para ver qué es. Entonces, el empendimoma mixopapilar, pues es otro tumor grado 1 de la clasificación de la OMS, o de bajo grado. Esto lógicamente es benigno, pero biológicamente es muy agresivo. Es un tumor típico de la caudalquina, pero eso no significa que no se pueda dar en cualquier parte del tubo medular. ¿Por qué? Porque todo, si se recuerdan de la anatomía macroscópica y microscópica de la médula espinal, tiene un agujero central, y el agujero central está recubierto por células ependimarias. Entonces, en realidad, el ependimoma mixopapilar se puede dar en cualquier parte, pero tiene una predilección por la caudalquina. Estas son lesiones que también sufren cambio conforme pasa el tiempo. Cuando son jóvenes las lesiones, o las encuentran muy pequeñas, se pueden diferenciar muy bien las papilas, lo mixoide. En cambio, cuando ya está destruida la columna, cuando ya sale el tumor por la pared lumbar, puede cambiar la histología. Y a veces, en tumores muy viejos que tratan de involucionar solitos ellos, solo vemos las paredes vasculares muy colagenizadas. Y eso nos hace pensar en un ependimoma mixopapilar. Siempre deben de enviarle el estudio de imagen a su patólogo para que él guíe su diagnóstico. Eso es sumamente importante. Histológicamente benigno, biológicamente agresivo, como decía el doctor Olvera, todos los tumores, muchos de los tumores del sistema nervioso central son inocentes en su histología, o benignos en su histología, pero todos nos pueden matar, ¿verdad? O sea, un meningioma que creció de más, que hizo efecto de masa, puede matar al paciente, y puede ser histológicamente grado 1. Pues lo que se utiliza para el diagnóstico por inmunohistoquímica cuando la histología no está muy bien vista, es antígeno de membrana epitelial, proteína acido gliafibrilar y CD99. Una de las cosas características de los tumores del sistema nervioso central es que el CD99 se utiliza para ependimomas y no para tumores primitivos o PINETS afuera del sistema nervioso central. Afuera del sistema nervioso central, este es un marcador por excelencia de PINETS, pero adentro del sistema nervioso central es un marcador de ependimomas. El subependimoma es otro tumor grado 1 de la clasificación de la OMS, está en el cuarto ventrículo, regularmente está en el cuarto ventrículo, pero aquí les puse yo uno que está cerca del agujero morro de nuevo. El agujero morro tiene muchas neoplasias que son características de ese lugar, el subependimoma no es una de ellas por supuesto, pero cuando uno ve una lesión en el agujero morro hay pocos diagnósticos diferenciales, por eso es tan importante que el patólogo vea la resonancia magnética. Entonces vean este, este es el típico subependimoma que tiene que es multicabitado, heterogéneo en la pared ventricular, lo que no es característico es el sitio donde está, porque son más frecuentes en el cuarto ventrículo, pero son tumores que se dan en la segunda década, yo en el IHS con los ocho, casi nueve años que tengo de estar ahí, solo he visto uno y están en el cuarto ventrículo. Igual que los ependimomas, son EMA, proteína subfibrilar y CD99 positivo, una de las características del subependimoma es que se calcifica, porque recuerden que son lesiones que crecen muy lentamente, entonces se calcifican y hacen que mucha gente piense que es un oligodendroglioma, entonces por eso es importante el estudio de imagen, para descartar un oligodendroglioma que debería de estar aquí y no aquí, ¿verdad? Los tumores neuronales también, muchos de ellos son grado uno de la clasificación de la OMS, entonces si se resecan completamente, el paciente está curado, hay que recordar que muchos de estos tumores son, producen epilepsia, y muchos de estos tumores son frecuentes en niños con epilepsia refractaria tratamiento, son de bajo, muchos de ellos, y pueden haber mixtos, gliales y neuronales, la mayor parte de ellos son grado uno de la clasificación de la OMS, pero siempre hay uno que otro que se sale de lo común y que se le puede poner anaplástico, el anaplástico recuerden que es grado tres, por eso es tan importante los grados, ¿verdad? porque no es lo mismo ponerle aún un grado uno que ponerle grado tres, vean, aquí hay un estudio de imagen de un tumor neuronal, un estudio de inmunohistoquímica de un tumor neuronal, y vean, lo café es lo positivo, y lo que están viendo café son los cuerpos neuronales, la neoplasia y sus prolongaciones son neuronas, neoplásicas, los tumores neuronales son uno de los más bonitos, histológicamente hablando, y lo bueno es que se pueden curar y pueden aliviar no solo el tumor, sino también la epilepsia, si se quitan con márgenes adecuados, pueden ser curativos de epilepsia. Los meningiomas, los meningiomas, vamos a ver que hay grado uno, grado dos y grado tres, no cuando uno dice meningiomas todos son iguales, no, hay diferentes grados, son tumores, como vimos aquí macroscópicamente, extraxiales, regularmente están adheridos a la dura, a veces están en base de cráneo, los de base de cráneo son los que hacen que hagan muchos diagnósticos diferenciales, y los que son difíciles de resecar, los que están cerca de los senos venosos, ¿verdad? Entonces, regularmente son como este, yo diría que más del 80% de los meningiomas son grado uno, y son muy homogéneos, y granulares, entre más granular, más meningotelial es, por eso, la nueva clasificación de la OMS tiene más de 150 tumores, los meningiomas, hay ocho aceptados por la OMS como grado uno, entonces los grado uno son extraxiales, son más del 80% de los meningiomas, así que uno, cuando ve una neoplasia en la dura madre, debe asumir que es un meningioma, antes que ponerle cualquier otro nombre, tienen un bajo índice de mitosis, y son hema y bimentina positivos, una de las características de los meningiomas es que aquí, cerca de la dura madre, tienen células que recuerdan la célula meningotelial, que tiene inclusiones, pseudoinclusiones, abundante citoplasma, y nidos meningoteliales, esa es una de las características que el patólogo va a buscar para decir que es un meningioma, sea el grado que sea, porque después vamos a ver los grados dos y los grados tres, que ya son bastante indiferenciados, y que ya uno no sabe si eso no es meningioma, para los que uno no sabe si eso no es meningioma, pues está el estudio de inmunohistoquímica, ya ven como les digo, este hernio, ¿verdad? hernio, tiene una hernia acá, tiene otra hernia acá, entonces es un tumor, que aunque sea grado 1, puede matar al paciente, los adenomas. ¿Sí? Discúlpenme, es que sé que siempre he tenido como la duda de cuando hablan de hernias, ¿a qué se refieren? Es, las hernias son secundarias a hipertensión intracraniana y el encéfalo tiene compartimentos, entonces los compartimentos regularmente están dados por dura madre, que la dura madre es rígida, entonces cuando se hincha el encéfalo se busca por dónde liberarse, entonces por aquí, por ejemplo, aquí está el tentorio, entonces la hernia de la quinta temporal pasa, quiere bajar por el tentorio, quiere liberar la tensión que está en el hemisferio, igual acá, la hernia surfalsina, entonces se va hacia el lado contralateral el giro del encéfalo, eso significa que hay tanta presión en este lugar que el encéfalo está buscando por dónde salir, por dónde expanderse, el detalle es que muchos de los pacientes que se hernian no se mueren por la hernia, se mueren por las complicaciones de la hernia, las complicaciones de la hernia y de la presión supratentorial producen hemorragias en mesencéfalo, en la protuberancia que son las que causan la muerte de los pacientes, pero el mayor hallazgo que uno encuentra son las hernias y cuando el paciente ya está herniado o ya el encéfalo que he vivido pasar a cavidades que no le corresponden, el paciente fallece, ¿verdad? A eso se refieren con herniación. O sea, doctora, que si yo al ver una imagen encuentro que ya hay duración de la línea media y que ya hay compresión de un ventrículo ya no se encuentra porque el encéfalo tomó su o sea, exacto, entonces eso ya es una hernia. Por supuesto, está herniado y tiene, mire pues, si usted encuentra la desviación del encéfalo en el mesencéfalo o en masas grises centrales, ese paciente está en coma. Entonces, ese paciente hay que liberarle la presión intracraniana, hay que darle tratamiento anti-edema para que el encéfalo baje y vuelva a su cavidad si todavía es posible. A eso se refiere, por eso es que cuando usted ve la desviación de la línea media en esas estructuras, el paciente está casi que premorte y por eso deben de tener cuidado con esos pacientes. ¿Sí, doctora? Gracias. Sí, gracias. Los adenomas hipofisciarios también son grado uno de la clasificación de la OMS. Les puse este montaje porque me parece precioso. Vean el infundíbulo, vean la adenohipófisis y la neuropófisis y la pars intermedia. Me parece un montaje precioso. No tiene un adenoma hipofisciario, pero pocas veces van a poder ver. Un montaje es un corte histológico con tensión de metoxilina y de eosina que realza las estructuras. Vean, y está toda la hipófisis, es una hipófisis preciosa sobre la silla turca. Por eso se las puse. Aquí está el hipotálamo, ¿verdad? Las paredes del hipotálamo. Aquí está el quiasma. Bueno, el adenoma hipofisciario también es grado uno de la OMS, pero hay que recordar que hay otras lesiones como el adenoma hipofisciario atípico y el carcinoma hipofisciario que es un grado dos y grado tres de la clasificación de la OMS. Entonces, todos, muchos tumores tienen su contraparte venina y su contraparte maligna. Pues el adenoma hipofisciario está hecho de células monótonas con diferentes patrones de crecimiento. Por ejemplo, uno de los patrones es el papilar que causa mucha confusión entre los patólogos cuando lo ven histológicamente. Por eso es necesario ver el estudio de imagen para saber qué es un adenoma hipofisciario lo que estamos viendo. El CAI-67 es bajo en el grado uno y existen productores y no productores. Una de las cosas que el patólogo les puede ayudar en los adenomas hipofisciarios es diciendo si son positivos por inmunohistoquímica a la prolactina a la CTH a la a la hormona del crecimiento que son las tres principales en el hospital si ya hay eso. Eso sí ya se pudo pelear y si ya se compró y se les está haciendo este año se les empezó a hacer a todos los adenomas hipofisciarios con CAI por supuesto. El CAI es un factor pronóstico en los adenomas hipofisciarios. Entonces esos cuatro marcadores se les está haciendo desde este año a todos los adenomas hipofisciarios. El hemangioblastoma pues es uno de los que ya les había yo hablado que está asociado a bongipolindó. Vean cualquiera diría por estudio de imagen si les dijera este es un niño de seis años ah pues esto es un astrositoma pilosítico pero si les dijera es un hombre de 30 años con bongipolindó entonces es un hemangioblastoma. Ven cómo cambia el estudio de imagen solo por la historia clínica por eso es tan importante el estudio de imagen y los que para los que no recuerdan las enfermedades asociadas a bongipolindó pues ahí está prácticamente el el listado. Hay que recordar que tienen hemangioblastomas retinianos entonces hay que cuando es más se diagnosticó el primer caso de bongipolindó que se diagnosticó se diagnosticó el hemangioblastoma en la retina luego se vio su asociación con otras quistes en varias partes del cuerpo recuerden que pueden tener pancreáticos renales pero vean pueden tener feocromocitomas y pueden tener sistomenomas populares de epidismo por ejemplo cuando encuentran una sistomenoma papilar de epidismo prácticamente están haciendo el diagnóstico de bongipolindó entonces deben de hay carcinomas de células renales también asociados a bongipolindó entonces deben de tener la curiosidad de buscar qué más tiene ese paciente aunque es un grado uno de la clasificación de la OMS por ejemplo si entran y no lo resecan todo lógicamente va a volver a crecer y es más hay una peculiaridad en los tumores del sistema nervioso central hay algunos que si los tocan empiezan a crecer empiezan a proliferar es como si les activaran algo y empiezan a proliferar de nuevo por eso es que vemos hemangioblastomas resecados tres veces al año cuando debería ser una única resección y el paciente debería estar totalmente curado los papilomas de plexocoroide también hay que recordar que hay grado uno grado dos grado tres los papilomas de plexocoroide pues recuerda el plexo normal son frecuentes en niños en los ventrículos laterales también puede estar en el cuarto ventrículo por supuesto y puede salir por los agujeros laterales del cuarto ventrículo también es un diagnóstico diferencial de esvanoma ventricular pero son tumores que si se resecan completamente debería el paciente está curado no tener residiva tiene un bajo índice mitósico cuando me refiero a que los tumores tienen bajas mitosis también debe tener un CAI bajo lo que no es posible que yo les diga que tiene una mitosis en descampos de 40 por y el CAI salga que tiene 5% de CAI y en sistemas nerviosos centrales muy importante las mitosis y el CAI sirve para clasificarlos prácticamente son frecuentes en niños y en los ventrículos laterales son masas muy homogéneas aunque pueden ser bastante heterogéneas y nos quedamos aquí jóvenes y continuamos mañana porque si no se me van a dormir doctor Castro ya se durmió usted por ahí nos quedamos aquí seguimos mañana tienen alguna pregunta hasta ahorita jóvenes buenas tardes doctora si me llamó la atención en el comentario sobre lo que habló de que algunos hemangiomas en cáncer de mama podían tener como metástasis y eso como como lo documentan digamos algunos meningiomas ajá lo que vemos y le hacemos pruebas de monohistoquímica aunque si la paciente tiene el antecedente por eso son tan importantes los antecedentes verdad si la paciente tiene antecedente que tuvo cáncer de mama y tiene un meningioma que tiene una metástasis de carcinoma pues vamos al mandado vamos a buscarle carcinoma de mama por eso y es más si son mujeres tienen meningioma y tienen metástasis en el meningioma lo primero que se les va a buscar es cáncer de mama cáncer de mama ok gracias muy interesante ese dato si no si muy interesante es el único es la en la única mujer que es más frecuente el cáncer en el sistema nervioso central porque de ahí los hombres son los que se ganan todos los cánceres del sistema nervioso central otra cosa jóvenes si doctora buenas noches en cuanto a la isocitrato de cibrogenasa no hay disponibilidad para el Ix o para Guatemala como tal no hay para Guatemala porque yo animé a los patólogos del Roosevelt y del San Juan de Dios a pedirla a los proveedores porque si los proveedores ven que muchos hospitales la piden tal vez la traen pero no hay modo que la entren a Guatemala porque es de una empresa muy cara prácticamente entonces ninguno de los proveedores quiere comprarla ni hacer los trámites de ingreso al país y en este caso daríamos como como NOS como NOS exacto es un tumor diagnosticado histológicamente y lo deben de tratar como el diagnóstico histológico por ejemplo si le dijeron astrocitoma anaplástico NOS usted lo debe tratar como un grado 3 como un astrocitoma grado 3 sería de quimio de quimioradio no solo radio como que fuera grado ósito si fuera así es por eso es tan importante que ustedes sepan los grados de los tumores yo aquí solo estoy dando uno que otro tumor yo diría que los que más vemos en el Ix pero recuerden que son más de 100 tumores y tienen variantes de esos tumores por eso cuando lo importante es que ustedes sepan cuando están recibiendo el informe de patología y les digan meningioma típico vayan a su internet todos cargan su celular en su vato vayan a su internet y digan meningioma típico ¿qué grado de la OMS es? entonces le va a decir grado 2 entonces yo sé qué tengo que hacer con ese paciente o cuando su diagnóstico diga meningioma anaplásico te digo ah ¿qué grado es? es un grado 3 ah entonces ya sé qué voy a hacer con eso eso es lo importante yo creo que eso es lo que les debería de quedar más de la clase y los conceptos ¿verdad? ya no pueden decirle a todos que son de bajo grado o que solo el astrocytoma pilocítico es de bajo grado o que los difusos solo es el grado 2 de la OMS el que se le llama difuso no porque realmente son el único que recibe el nombre de difuso es el grado 2 pero su patrón de infiltrante o difuso puede ser un grado 2 un grado 3 o un grado 4 y pueden ser astrocytomas u oligoendrogliomas entonces yo creo que estos son conceptos básicos que sí deben de saber como oncólogos ¿alguien más? yo tengo otra duda también doctora y para quedar claro en los pacientes que nos van a reportar como NOS siempre van a ser de alto grado no los que se le pone NOS es que no se les hizo IDH eso es lo único que significa el NOS porque yo le puedo poner astrocytoma oligoendroglioma NOS eso es un grado 2 de la clasificación de la OMS le puedo poner oligoendroglioma anaplásico NOS eso es un grado 3 de la clasificación de la OMS por eso es importante que tengan su archivo en su celular y sepan cuál es el grado del tumor que están tratando está bien doctora gracias yo solo quería mencionar que pues ese es el objetivo de la OMS y todas las modificaciones últimamente las cuatro que se han realizado ¿verdad? que no solo sería determinar el grado de histopatológico sino también los parámetros moleculares las bases del crecimiento el comportamiento y además importante pero que pues no tenemos acceso a eso sería el estado genético de la IDH ¿verdad? la IDH se hizo por inmunohistoquímica para que nuestros países pudieran adquirir el estudio de inmunohistoquímica y hacerlo en realidad no es una prueba que se deba demandar a ser molecular es una prueba hecha y diseñada para hacer por estudio de inmunohistoquímica las pruebas moleculares son el emetor las pruebas para los meduloblastomas la metilación entonces esas son las pruebas que no hay en Guatemala y que esas hay que sacarlas a otro lado pero el IDH está diseñado para que todos los patólogos de América Latina puedan dar un diagnóstico de IDH positivo o negativo gracias pero en lo que usted iba hablando doctora para unas preguntas a ver si se pusieron atención los doctores vamos a ver Luis esta es la primera ¿cuáles son las principales alteraciones genómicas que deben investigarse en la clasificación de de gliomas es la IDH P53 ATRX así es sí es la B sí para María Elena la presencia de IDH mutado con lesión 1P19Q identifica al siguiente tipo de de gliomas es al glioblastoma no doctora es al oligo es al oligo al oligo sí porque acuérdense que la mutación del 1P19Q es del oligo en droglioma los demás los demás pueden estar asociados al IDH o sea los tres pueden tener IDH pero de lesión de 1P o co de lesión o amplificación el 1P19Q solo el oligo en droglioma gracias es más el astrositoma difuso puede tener mutación del IDH y mutación del 19Q pero nunca de los dos entonces el de los dos si solo el oligo en droglioma ya sea grado 2 o grado 3 ok gracias doctor Pedro ¿qué marcadores moleculares son imprescindibles para el correcto diagnóstico de los gliomas de bajo grado? sería la a ver si no convulsionamos ahorita doctor cabal sería la mutación de la D la mutación de IDH y mira la C es la misma pregunta que la anterior así es recuerden que en qué quedamos que los gliomas de bajo grado eran los grado 1 y los grado 2 y los gliomas de alto grado son los grado 3 y los grado 4 entonces estamos hablando de las mutaciones de grado 1 y de grado 2 ahí entran los oligondrogliomas grado 2 y todos los grado de bajo grado o sea los grado 2 los grado 2 necesitan IDH entonces aquí si tomamos la C estamos hablando del oligondroglioma grado 2 y de todos los astrosistomas y oligondrogliomas grado 2 entonces esos se catalogan como gliomas de bajo grado doctora Karine el tratamiento ayudante que tiene una mayor evidencia en cuanto a beneficio en supervivencia es temozolamida vamos hablando de los de bajo grado es la proca vacina la C exactamente ese es el tratamiento y aquí igual nos pasa fíjese doctora aquí en Guate no hay procarbacina ni lomostina ni para el MTOR tampoco ni para el astrosistoma subependimario de células gigantes tampoco ni siquiera procarbacina de lomostina en toda latinoamérica no hay no si no solo me pasa no solo yo me frustro sí vamos a ver si esta Luis cerrar espérenme espérenme solo se me cambió ahí está dice en los tumores en los tumores de bajo grado cuya resección fue completa cuál es el criterio para considerar tratamiento adyuvante con quimioradio falta de mutación de la IDH que sería lo más fácil de tener acá con inmunohistoquímica entonces usted le daría a todos los que no tienen IDH no 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 perdón perdón porque acuérdate que no tenemos IDH para todos entonces todos salen sin IDH en los tumores en los tumores significa que no se hizo no que está negativa la prueba son cosas diferentes la resección fue completa por ese criterio que sea de alto riesgo que el la resección no completa digo no porque fue resección completa sería edad mayor de 40 y tamaño mayor de 4 centímetros teniendo esos dos que son factores de alto riesgo si y la resección no completa es el lo que dice la resección completa ahí arriba pero prácticamente aquí lo que queríamos demostrar que esas cuatro en este caso las cinco opciones digamos se da mayor de 40 años un tumor mayor de 4 o 6 centímetros ausencia de mutaciones todo esto lo ponen como de alto riesgo para recurrencia y esos son esos pacientes son los que uno debería considerar más algún tratamiento ayudante en los que no en aquellos pacientes menores de 40 años tumores menores de 4 centímetros o que tengan una mutación de LIDA H eso se puede envejar tranquilamente eso es como lo como lo vemos los de onco fíjese doctora hay que hay que hay que sí pero aquí hay que hacer una aclaración que ustedes están hablando cuando hablan de tumores de bajo grado están hablando de los grado 2 de la clasificación de la OMS ¿verdad? entonces eso creo que debe de quedar claro porque las últimas preguntas han puesto tumores de bajo grado pero yo creo que están hablando de los grado 2 y recuerden que habíamos quedado que los tumores de bajo grado eran grado 1 y grado 2 y yo creo que todo esto se refiere al grado 2 y ahí está no sé si alguien más tuviera algún comentario o alguna duda que no le agradecemos mucho doctora Marisol y mañana terminamos les estoy dando así como un repasito de los tumores más frecuentes y sus grados yo creo que es básico que entiendan la primera parte más que esta porque esta parte es del patólogo pero la primera parte es esencial que la sepan así en la punta de la lengua que es un tumor de bajo grado que es un tumor de alto grado cuando están hablando terapias están hablando de un tumor de bajo grado pero grado 2 de la OMS ¿verdad? y aquí vemos que los grado 1 con la resección es curatoria la resección ¿verdad? entonces debemos de tener claro esos conceptos del inicio de la charla entonces sí mañana terminamos doctor bueno pues te lo agradecemos mucho y gracias a todos nos esperamos mañana de la charla de la charla